Efectivamente, la semana pasada nos hemos reunido con el Ministro de Hacienda y hemos acordado de que Vialidad, a través del sindicato, va a elaborar una propuesta salarial. Se está trabajando en el TMS, acá en Vialidad, y el gobierno, el día de mañana, traerían su propuesta salarial. Y en paritaria veremos cuál es la más superadora y si llegamos a un acuerdo para que, bueno, de una vez por todas, se recomponga la situación salarial de los compañeros, que es lamentable que todo cobran como indigente. Bueno, esperemos que ahora superemos esa situación económica. Nos recordemos cuánto era el salario promedio, ¿no?, de un trabajador con 10 años aproximadamente. Un salario promedio son de 25.000 a 30.000 pesos. Y el compañero, para que llegue a cobrar el mínimo vital inmóvil, el gobierno provincial tiene que poner dinero. Y si el gobierno provincial no pondría ese dinero, los compañeros tendrían que cobrar de 25.000 a 30.000 pesos. Claro. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que pueden llegar a solucionar esto? Porque el preparar una propuesta salarial lleva también, me imagino, muchos trámites burocráticos, que sea aprobado o no, y de ahí ver si reconsideran, bueno, lo que ustedes presentan y lo que el gobierno también prepara. Obviamente que va a llevar tiempo, y apelamos a la buena predisposición y voluntad del gobierno, que acortemos los tiempos para que lleguemos a una solución urgente, porque los compañeros nuestros van a continuar con medida de esfuerzo hasta que no consiga una respuesta favorable económica. Mientras tanto, la inflación sigue subiendo día a día, ¿no? Obviamente la inflación sigue subiendo día a día y queremos que salga la solución urgente. Aparte, quiero hacer una acotación. Hay un juicio que se hizo en su momento con un grupo de compañeros viales y necesitamos que el juez que tiene el caso se defina con respecto al juicio que han hecho los muchachos, con respecto al rembón, que está congelado desde el año pasado. ¿Esto qué sería? ¿En qué concepto? Bueno, concepto remunerativo bonificable y no bonificable, ¿sí? Que el juez tiene que decidir, no sé qué juez tiene el caso, apelo que el juez define este temita. Si no corresponde o no nos corresponde. Si no corresponde, buena hora y estaríamos todos festejando. ¿Cuánto sería o eso hay que determinar, el monto? El monto actualmente está congelado en un promedio de 15.000 pesos desde el año pasado. Y bueno, esperamos que el juez defina si no corresponde o no. Eso está pendiente del juez. Bien. Con respecto a la actividad, ¿no?, que está parado, son muchísimos los trabajadores. ¿Aproximadamente cuántos no están realizando sus tareas por las medidas de fuerza? Bueno, en gran medida, gran cantidad de compañeros de todo el interior están parando. En su lugar de trabajo y residencia están cumpliendo las medidas de este paro. Lógicamente está sujeto a lo que se negocia el día de mañana con la reunión que tenemos con Hacienda. Por los mismos motivos que conlleva de trasladarse a este lugar, los compañeros decidieron en conjunto que se cumplan las medidas de los campamentos correspondientes en el interior. Y acá hay un paro de un gran porcentaje, de un 90% aproximadamente, que están en esta hora adheridos. Si habláramos de números, ¿de cuántos trabajadores estaríamos hablando, no en general? Son casi 400 y tanto de trabajadores, de los cuales la mayoría, gran porcentaje, como les dije, están adheridos al paro. Bien. ¿Y cuándo esperan ustedes, digo, van a tener una nueva reunión para seguir ultimando más detalles, digo, más allá de esta propuesta, ¿van a volver a reunirse con el gobierno? Todo va a depender del día de mañana, de las propuestas que nosotros tenemos preparando ya y lo que el gobierno también nos dirá y elegimos lo que mejor nos sirve y lo que nos convendría. Y dependerá, yo creo que de esa reunión, procedir con las medidas o no. ¿De cuánto estaríamos hablando, dentro de la propuesta que ustedes, los trabajadores, están pensando? Bueno, hay distintas propuestas, hay dos o tres, que la intención principal es que se supere el mínimo vital y móvil. Desde ahí partir, para que el de la clase más baja pueda superar a eso de ahí para arriba. La canasta básica, sobre todo. Sí, más que todo el mínimo vital y móvil, que se supere esa barrera, el de la clase más baja, partiendo desde ahí. ¡Gracias!